El 18 de junio es una fecha que se ha fijado y en la última asamblea nacional llevada a cabo en Lima, donde estuvieron presentes todas las regiones, los dirigentes de las regiones, modificando la fecha inicial que se había programado para el 28 de agosto, pero debido a ciertas medidas como por ejemplo la evaluación punitiva de despido de los maestros de inicial, programada por el gobierno a partir del 18 de junio, es que también en una asamblea nacional los delegados de las regiones acordaron anticipar el reinicio de la huelga nacional para el 18 de junio como ya usted lo ha mencionado. ¿Cuáles son los motivos de esta huelga? Miren, en primer lugar nosotros hemos tenido una plataforma de lucha que presentamos en la huelga del 2017 y al suspender la huelga del 2017 el ministerio se comprometió a una serie de acuerdos con los dirigentes nacionales de los cuales obviamente no los está cumpliendo, como por ejemplo, hablando de una manera así más concreta, era precisamente no continuar con las evaluaciones de despido mientras no se hayan hecho algunas capacitaciones y por otro lado modificar las rúbricas que son precisamente unas trampas para el despido de los maestros. Por otro lado también era con respecto al incremento a una UIT, ojo, eso era programado hacia el 2021, pero los tramos del incremento se iban a fijar con un cronograma de fechas, tampoco se hizo el cronograma hasta ahora. Además de eso, se les pidió que los colegios que están en los programas de jornada escolar completa, los chicos que estudian hasta las tardes, que el gobierno les dé no solo desayuno, almuerzo a esos chicos, tampoco se está cumpliendo en muchos lugares. Además también rechazamos la privatización de las escuelas públicas a través de las asociaciones públicos privadas, sin embargo este año el gobierno lo viene ejecutando. También hemos rechazado, por ejemplo, muchos de los programas que son como acompañamiento, fortaleza, que no es otra cosa que para justificar un gasto inútil del Estado y se vienen implementando. O sea, en pocas palabras, pues lo que ha hecho el gobierno es simplemente se comprometió darnos una salida, una solución, pero sin embargo ninguno de ellos lo está ejecutando en la actualidad. Y esa es una de las razones por la cual precisamente hay necesidad de reiniciar una huelga nacional. ¿Se conoce cuántos maestros van a participar de esta protesta para el 18 de junio del Distrito de Chancay? Bueno, todavía nosotros en el Distrito de Chancay hemos tenido reuniones, también a nivel de la provincia, para elevarlos a la región. Aquí había obviamente diferentes posiciones, como por ejemplo las posiciones de que respetar el acuerdo del 28 de agosto, o sea, algunos maestros manifiestan que el 28 de agosto deberíamos reiniciar la huelga, como también hay otras posiciones que es iniciar el 18 de junio, como seguramente también habrán algunos que por diferentes razones no van a acatar ninguna huelga, sea el 18, 28 o cualquier otra fecha, pero no tenemos un dato todavía exacto para manifestarle, ya en el transcurso de estos días, pues en las reuniones y las consultas de bases, estaremos teniendo ya por lo menos un aproximado de los maestros y las instituciones que se van a plegar a esta media lucha. A través de las redes sociales hay dirigentes de otros gremios que han señalado que no van a participar de esta protesta. Mire, en realidad el SUTEP es uno solo, es un solo gremio. El problema es que hay una dirigencia que desde hace años, desde la fundación del SUTEP, al que se le conoce como el SEM, o sea el Comité Ejecutivo Nacional, son dirigentes que han traicionado todas las luchas de los maestros, son dirigentes que han convivido con la mayoría de los gobiernos, incluido el de PPK, son dirigentes que son participantes del Consejo Educativo Nacional, del Acuerdo Nacional, donde van a nacer estas leyes como la ley de la reforma magisterial, que atenta contra la estabilidad laboral y contribuye con la privatización de las escuelas públicas. Esos pseudo dirigentes, que son de patria roja, que a nivel nacional manejan, nosotros los rechazamos, porque ya no nos representan, y en las provincias de Guadal también están equistados, nunca han sido elegidos por un voto universal. Ese sector es el que dice, no vamos a ir a la huelga, que nosotros no lo estamos convocando, eso es cierto, ellos nunca convocan huelga, pues. Ese sector obviamente está rechazando. ¿Y quién lo dirige a nivel nacional? El señor Velázquez, que es dirigente nacional, y que la semana pasada, si no me equivoco, el día viernes o sábado, creo, tuvo un debate con el profesor Rojera Polina, que es el secretario regional de Lima Provincia, ¿no? Estos señores, obviamente, no están con la huelga. ¿Por qué no están con la huelga? Porque conviven con todos los gobiernos por la bendita derrama magisterial. Y estos son los que se oponen a la huelga, y son aquellos a los que nosotros, maestros de base, los cuestionamos, y estamos en el proceso de poder organizar nuestro sindicato, nuevamente reorganizarlo, donde los verdaderos dirigentes sean elegidos por voto popular, ¿no? ¿Cuál sería su mensaje para los padres de familia sobre esta protesta, ya como ustedes mencionan, que va a ser indefinida? Bueno, en primer lugar, nadie que en realidad quiere ir a una huelga, una suspensión de actividades, labores, porque eso perjudica a todo el mundo. Pero muchas veces las autoridades no nos dejan otra salida, no dan otro espacio para poder solucionar el problema. Hemos entrado a un diálogo, el día de hoy, inclusive, se les va a recibir a los dirigentes nacionales, incluido el profesor Rogelio Apolinar, dirigente de la región Lima, en el Ministerio de Educación. Se les ha oficiado al profesor Castillo Terrones para conversar, dialogar, y ver, pues, sobre la plataforma de la huelga, y tenemos, ojalá, esa esperanza no podemos perderlo, de que puedan encontrar alguna salida, una salida favorable y que no perjudique a nadie. Pero si no se diera esa situación, ténganlo por seguro también, que los maestros, como cualquier ciudadano de a pie, afectados por esta crisis y otros problemas, también tenemos que salir a luchar por nuestros derechos. Y en ese sentido, pedirle la comprensión, porque la lucha de los maestros, como quieren mostrarlo, no es exclusivamente por las cuestiones salariales o remunerativas, es por la defensa del trabajo, es por la defensa de la escuela pública, principalmente por ello, y por eso le pedimos comprensión.